Hola comunidad de Ancash Speech, ¿qué tal nuevamente? El día de hoy vamos a aprender acerca de las partes principales que tiene un varón. Kananmi yachakushun olhukak ningunapita. Sin más que decir, empezamos. Vamos a empezar por la cabeza. ¿Cómo se dice cabeza? Pika, pika o uma. El cabello se dice atza, atza. Ceja se dice chicas, chicas o kichipra. Las pestañas se dice kipsha, kipsha. Cara se dice kaklia, kaklia o uya. Labio se dice huirpa, huirpa. Lengua se dice callu, callu. Diente se dice kiru, kiru. Boca se dice shimi, shimi. Shumaki o shimikangi, eres de bonita boca. Oreja, ringri, ringri. Homóplato se dice paliti, paliti. Brazo se dice rikra, rikra. Codo se dice kukuch, kukuch o kukuch. Nalga se dice siki, siki. Ano recto se dice ukiti, ukiti o siki uchku. Siki uchku. Pene se dice, si es de un adulto, se dice rani. Pero si es niño, se dice pishku, pishku. Testículo se dice ruru, ruru. O también tu lyuntu, tu lyuntu. Pierna se dice chanka, chanka. Pie se dice chaki, chaki. La planta del pie se dice chakiplanta, chakiplanta. La frente se dice urku, urku. Ojo se dice nyawi, nyawi. Puedes decir, por ejemplo, shumakyan nyawikanki. Eres de bonitos ojos. También puedes decir nawi, nawi. Nariz se dice senka, senka. Mentón se dice chakallua, chakallua. Nuka se dice matanka, matanka. Cuello se dice kunka, kunka. Seno, teta también tienen los varones. Y se dice chichi, chichi o ñuñu. Espalda se dice wakta, wakta. Ombligo se dice pupu, pupu. Estómago se dice pacha, pacha o wiksa. Cintura se dice tziklia, tziklia. Cadera se dice sikipatak, sikipatak. Muñeca de mano se dice makimoku, makimoku. Mano se dice maki, maki. Uña se dice shilyu, shilyu pakirishka. Mi uña se ha roto. Piel se dice kaaara, kaaara. Rodilla se dice konkū, konkū. Puedes decir konkunanan, me duele la rodilla. Y por último, talón o ataca. Bueno, hemos terminado la sesión de hoy donde hemos aprendido las partes principales que tiene un varón. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo en los próximos días. Gracias y recuerda practicar cada uno de los miembros que tiene el varón. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.